Esta guía surge en el marco de un proyecto que nosotros llamamos Impulso de litigio estratégico sobre desaparición forzada de personas en el estado de Baja California. Inicialmente lo que pensábamos era hacer una guía en concreto para el estado de Baja California, estado en el que así como varios del norte, tiene un grave problema de desapariciones forzadas y por lo cual pensamos que se requería este tipo de herramientas en donde informar a las personas, sobre todo familiares de víctimas de desaparición forzada, sociedad en general, abogados y abogadas litigantes en el tema, sobre qué es la desaparición forzada y qué se puede hacer para afrontarla. Entonces surge inicialmente como algo local, pero pensamos que era mejor expandirlo a nivel nacional, que se podía hacer un manual general para todo el país. O sea, la desaparición forzada de personas es un delito muy particular y por lo tanto solamente una buena definición, como lo hace la Convención Internacional de 2006, puede recoger sus elementos. Todas las entidades que tienen tipificada la desaparición forzada de personas lo tienen mal tipificada. No recoge los estándares internacionales en la materia y si bien algunas son todavía más deficientes que otras, en principio podría decirse que todas están mal tipificadas y por lo tanto no es un buen, como no es un tétrate de un buen tipo penal, pues es muy difícil también lograr su uso, por lo que muchas veces los agentes ministeriales se ven obligados a encuadrar la conducta en alguna otra, como secuestro, privación de legalidad, e incluso algunas veces abuso de autoridad nada más, o peor aún, ni siquiera iniciaron una averiguación previa o lo que es carpeta de investigación, sino que simplemente levantar un acta administrativa por persona ausente o extraviada. La guía comenta muy bien, tal y como ya se explicó, es pues la diferencia, ¿verdad?, que hay entre delitos análogos a la desaparición forzada y la desaparición forzada. No basta con tipificar el delito, sino que es necesario fortalecer la tipificación del delito con una serie de disposiciones que provengan de las convenciones en materia de desaparición forzada y de preferencia no cumplir con la obligación de tipificar en un código penal, sino mejor sería tener leyes especiales en materia de desaparición forzada, como sucede en Guerrero, que es la menos mala de todas. Se debe de atender entonces el asunto de la pluriofensividad o pluriviolación de derechos humanos. No nada más se viola el derecho a la libertad, sino como ya se dijo, el derecho a la integridad tanto física y psicológica de la persona desaparecida como de sus familiares. Se viola en la mayoría de las veces el derecho a la vida o por lo menos, como lo dice la Declaración del 92, se pone en grave peligro y sin duda se viola el derecho a la personalidad jurídica. La Corte ya reconoce que también se viola el derecho a la personalidad. Y una buena legislación en materia de desaparición forzada tendría que ir previendo, estableciendo normas de cómo hacer frente a cada uno de los derechos que se violan cuando se comete esta conducta. Esto no se entiende como un ejercicio puramente político, mucho menos como un ejercicio fundamentalmente académico, sino como un ejercicio de testimonio, de dolor y de organización que lamentablemente es la organización desde las víctimas. Las famosas asociaciones de familiares y víctimas de desaparición forzada y la federación que hemos impulsado en este cuarto de siglo son el primer testimonio. Y parte de eso lo sugiere Mónica cuando hace una discreta, pero pues yo creo intensa, distinción con lo que ha sido la incorporación de la tipificación de desaparición forzada en el catálogo de delitos que son parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ella subraya dos, el de la temporalidad y el de la intencionalidad, se te escapa un tercero, que es el del sujeto activo. La Corte incorpora en su definición de desaparición forzada que los autores pueden ser también grupos políticos. Este es un delito de Estado. Este es un delito de Estado. Entonces, la construcción del delito, que algunos colegas llaman inclusive el de concierto para delinquir, es una construcción ciertamente en ese plano enormemente perversa, pero en un plano más estructural, aún cuando no haya concierto para delinquir, en un plano más estructural, es algo que se nutre y se reproduce dentro de las fisuras y brechas de nuestra propia institucionalidad, de nuestro propio sistema de procuración de justicia. Y entonces, no todos están en el perverso objetivo de desaparecer a alguien, pero sí muchos están en la cómoda posición de nunca hacer nada y de producir entonces impunidad, inacción, como respuesta a la intensa, militante y heroica búsqueda de los desaparecidos por sus familiares. Yo quisiera detenerme en un par de puntos que creo que son importantes. Uno tiene que ver con este tema del apoyo psicosocial, que efectivamente queda de lado cuando se abordan problemáticas como esta, como la de la tortura, como muchas otras que además de ser delitos, significan violaciones a derechos humanos. Es decir, creo que tradicionalmente lo que hemos tenido frente a estos temas son aproximaciones de tipo jurídico penal, aproximaciones que incluso están como demasiado contaminadas por la ya muy contaminada dogmática penal, que oscurece o invisibiliza otros efectos que tienen estas acciones, no solamente en quien resulta la víctima directa, como son estos dos casos que comento, sino en todo el entorno familiar. Estamos frente a un delito de Estado, lo cual significa que alguien sabe dónde está la persona, hay alguien que sabe, hay alguien que está deliberadamente ocultando los hechos, hay alguien que está deliberadamente obstaculizando, generando pistas falsas. El efecto que eso tiene, que no solamente es un efecto retardador en la averiguación, es brutal para la mamá, para la familia, para las personas que están esperando precisamente escuchar eso, que alguien lo haya visto, que alguien haya tenido alguna idea que le genere a la familia la esperanza de que está vivo. Es necesario generar una institucionalidad que pueda, digamos, comprensivamente hacerse cargo de toda esta problemática. Parte de la respuesta que tiene que dar, parte de los mecanismos para evitar la repetición y para poder, digamos, atender integralmente estas problemáticas, tiene que ver con que exista la institucionalidad establecida para que a las personas se les faciliten todas estas circunstancias. Para que no solamente abramos la queja y empecemos a ver qué hace el Ministerio Público, sino para hacerse cargo de toda esta otra parte que tiene que ver con la atención a las víctimas, de modo que se puedan resolver estos problemas que no son visibles, que no están claros, que no están… y que además la víctima vive sola, porque otra circunstancia interesante que nosotros hemos podido ver acá en la atención a víctimas, es que la víctima tiene una expectativa determinada de lo que una institución puede hacer por ella. No se le ocurre, digamos, sola plantearle a la Comisión, oye, ¿y cómo le hago para resolver el problema de la cuenta que no puedo sacar? Y probablemente, seguramente a nosotros tampoco se nos ocurre preguntarle qué otros problemas asociados con este tema existen. Entonces, ir generando condiciones para que desde las propias instituciones se vaya, digamos, estableciendo una serie de acciones más integrales. Me parece que eso, junto con la revisión de los procedimientos, el tema de la voluntad efectiva de llevarlos a cabo y una ley que pueda ser una ley mucho más comprensiva, ayudarían, digamos, a generar una respuesta de Estado que me parece es absolutamente necesaria. Entonces, esfuerzos como este que hace Ideas, este manual guía práctica de Desaparición Forzada de Personas en México, son por supuesto bienvenidos, pero también nos llaman la atención acerca de lo que nos toca hacer a las instituciones.